Buenas tardes compañeros, hoy domingo saliendo con mi familia a pasear decidí hacer este corto video para contarles el poder que tiene LinkedIn en la búsqueda de empleo LinkedIn o LinkedIn es un motor de contactos, de empresas, de ofertas de empleo es un motor o es un espacio o es una red social profesional que ustedes pueden emplear eficazmente en la búsqueda de empleo en ella podrán encontrar contactos, empresas, ofertas en los contactos pueden encontrar la empresa en la que trabajan, su experiencia el número de teléfono, el email, los datos de contacto, las competencias que tienen las personas para los reclutadores esta herramienta es fundamental porque pueden hacer búsqueda de personas que es difícil encontrar en cada región, aunque en Canadá existe desempleo también es cierto que encontrar ciertos perfiles especializados es muy difícil entonces los reclutadores utilizan muy bien esta herramienta para encontrar a esas personas con esas capacidades especiales entonces los invito a que tengan un perfil de LinkedIn bien preparado existen varias técnicas para diligenciar un perfil de LinkedIn correctamente hay algunos que colocan todo su CV allí hay otros que colocan simplemente un resumen de lo más importante de sus competencias de tal manera que puedan invitar al reclutador a que les demande, a que les solicite su resumen profesional o su hoja de vida, hay otros que colocan solamente como las realizaciones que tienen en su hoja de vida pero no colocan mucho detalle, solamente como realizaciones importantes de esta manera también obligan a los reclutadores a que les contacten y les pidan su CV cuál de esas estrategias fue la que yo empleé bueno, yo cogí mi hoja de vida, resalté lo más importante de ella y coloqué en LinkedIn como el nombre del cargo las funciones principales que yo tenía y algunas de las realizaciones importantes dependiendo del momento en la búsqueda de empleo en el que estaba entonces agregaba o quitaba información pero había muy buena relación de mi CV con lo que yo tenía en LinkedIn ustedes pueden emplear LinkedIn también para contactar reclutadores recordemos que uno para buscar empleo en Canadá tiene que buscar las empresas en las que quiere trabajar busquen los reclutadores de esas empresas invítenlos todos los reclutadores son amantes de aceptar contactos profesionales ustedes en cualquier momento en LinkedIn pueden revisar quién les está viendo su perfil quién les está consultando en cada momento así que los invito a que cada día dos, tres veces al día cuando estén en la búsqueda activa de empleo revisen sobre su LinkedIn cómo están las cosas quién los está consultando cuáles son las ofertas que esos reclutadores están teniendo sobre ustedes bueno, existen muchas estrategias que podemos usar al aprovechar las herramientas de LinkedIn pueden instalar LinkedIn en sus computadores en sus tabletas en sus teléfonos inteligentes yo los invito a que lo instalen en sus teléfonos inteligentes yo en los espacios de tiempo que tenía durante el día que eran muertos digámoslo así esperas en el metro esperas en el bus esperas en cualquier lado abría mi teléfono miraba qué es lo que estaban colocando en el muro cada uno de los reclutadores o veía mi muro y miraba a ver qué ofertas me estaban saliendo y eso me servía mucho para contactar personas en la parte final de mi búsqueda de empleo traté de no enviar muchas hojas de vida sino más bien de establecer contactos profesionales y LinkedIn me sirvió mucho para eso contactaba reclutadores les hablaba directamente a través de LinkedIn enviándoles mensajes cortos diciéndoles que estaba activamente en la búsqueda de empleo había frases bien elaboradas que yo había hecho de una a dos párrafos y se los mandaba con eso los obligaba a que ellos miraran mi CV yo ya tenía en su base de datos el CV si acaso en alguno no tenía mi CV entonces yo se lo mandaba a través de mi smartphone tenía mi CV en Google Drive y hacía un mensaje por Gmail y se los mandaba o les decía a los reclutadores que directamente desde LinkedIn revisara mi perfil y si ellos estaban buscando a alguien con mis cualidades pues los invitaba a que me contactaran buena parte de los contactos profesionales los llamé desde esos tiempos muertos que les hablo a través de LinkedIn me averiguó el teléfono o ellos mismos colocaban estamos buscando un chargé de proyecto que se encargue de tal y tal proyecto y ahí estaba el teléfono de ellos los llamaba de una ellos habían acabado de colocar el afiche habían acabado de publicar la oferta de empleo y yo inmediatamente ya los estaba llamando y les estaba diciendo señores yo tengo la competencia para ese empleo eso para ellos es admirable como yo unos minutos después los estaba llamando y yo no soy el único eso lo utiliza mucha gente de esa manera de tal forma ellos dicen si esta persona es pila para la búsqueda de empleo ¿cómo será para trabajar? así que no se limiten solamente a coger los motores de búsqueda de empleo mirar ofertas y mandar el CV eso es una de las tantas técnicas que se utilizan y esa es la más común de todo el mundo utilicen las demás LinkedIn tiene un poder importante en la búsqueda de empleo en la búsqueda de contactos ahora último LinkedIn está invitándolos a que ustedes feliciten a la otra persona cuando cumple años laborales utilicen esa herramienta para felicitar a sus contactos de que llevan 2, 3, 4, 5 años laburando en una empresa y de paso les dicen estoy en la búsqueda de empleo y con mucho gusto me gustaría trabajar con usted en su organización si ustedes en el periódico ven una noticia de la empresa en la que ustedes quieren trabajar una noticia importante de alguna inversión que estén haciendo de algún proyecto importante que estén desarrollando pues hombre busquen el reclutador a través de LinkedIn y mándenle un mensaje diciéndole que los felicita por ese proyecto que están implementando que quisieran hacer parte de ese proyecto que ustedes tienen las competencias son estrategias aquí hay que jugar a todo y en la búsqueda de empleo es una búsqueda de empleo efectiva de 8 horas al día ¿qué van a hacer en 8 horas al día? ¿solamente enviar CVs? hay que establecer contactos y LinkedIn juega un papel importante en la búsqueda de contactos un dato muy importante ustedes a través de LinkedIn los reclutadores colocan en una de las pestañas de LinkedIn están los datos personales del reclutador muchas veces está el correo personal y el correo de la empresa muchas veces está el teléfono personal y el teléfono de la empresa utilicen esa información muchos de nosotros desconocemos que eso existe y eso está allí en LinkedIn averigüenlo, búsquenlo si no lo saben encontrar vengan a nuestros talleres de búsqueda de empleo que desarrollamos en Ingenieros Latinos Canadá totalmente gratuitos para mostrarles dónde está esa información recuerden que este es un trabajo benevular que hacemos nosotros para que todos ustedes ingenieros puedan obtener su primer empleo su primera experiencia en las carreras y en las profesiones en las que ustedes venían trabajando los invito a que participen de estas actividades y bueno y a que usen LinkedIn eso era todo lo que tenía por decirles hoy aquí acompañando a mis hijos a jugar fútbol y de paso pues a charlar un ratito con ustedes muchas gracias y les deseo un feliz día chao